Me pondré a los ánimos, convertiré en letras mi ilusión Y así escaparé de otro amor, de la creación Y así escaparé de otro amor, de la creación Y así escaparé de otro amor, de la creación Y así escaparé de otro amor, de la creación Y así escaparé de otro amor, de la creación En ti ya se apresura, ya viene la ventura Se enciende y la luz se acelera, mi corazón no Depende de atar, dejen de reír, a donde van que los motiva a seguir Algo nuevo que viene, tiene todo el encanto para mí Un poco más lejos de casa, mi propia marca romperé Trazaré el rumbo de lo que un día soñé En ti ya se apresura, ya viene la ventura